Películas a 50 centavos de dólar, todos los géneros. En más de una ocasión en las calles del centro de San Salvador escuchó esta grabación, la cual correspondía a la gran cantidad de puestos en los que se vendía de manera pirata, todo tipo de películas en formato DVD. Estas ventas eran muy populares y para los comerciantes las ganancias eran lucrativas, pero servicios digitales por suscripción han desplazado rápidamente a estos puntos de ventas. En algunos casos las ventas por día, según los comerciantes, les permite ganar entre 100 a 300 dólares, dependiendo la dimensión del puesto y las unidades que ofertan. Ahora durante un buen día en ventas llegan a ganar 30 dólares, por lo que han decidido comercializar otro tipo de productos. Netflix, el servicio de transmisión de programas de televisión sin anuncios y por paga, causó gran decepción en el mercado en abril, cuando admitió haber perdido abonados por primera vez en 10 años en el primer trimestre. Sin embargo, otros streamen empiezan a tomar auge. Aunque las ventas en el centro aún continúan, cada día será más difícil encontrarlas, como hace algunos años. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.